...pero que no veo en la investigación un sustrato, digamos, de amalgama de esta tensa nacionalidad chilena. O sea, por eso le pregunto, no sé si se acoge a la tesis de Póngora, que a través de la tesis clásica de la nacionalidad chilena se genera, digamos, este juego, digamos, este juego dialéctico entre el Estado y los ciudadanos, no sé. Por eso le pregunto, ¿hay tesis, digamos, respecto a Stagelner? De hecho, la identidad, la línea de creación de identidad estilo Póngora, estilo Palacio, estilo Jorge Larraín, que es otro lado también muy contemporáneo, va muy de la línea del Estado Nacional, del Estado Nacional Europeo. De hecho, Póngora y Palacio tienen una visión bastante tradicional de la creación de identidad, de la figura del roto chileno, pero yo la miré justamente, y hay una visión de Fuerte Larraín que habla que en Chile la construcción de identidad en el siglo XIX, de identidad, de derrota chileno, no existe. No existe porque en el fondo no hubo una política de Estado que estuvo detrás de construir una consentida de identidad. Y los Estados Nacionales Europeos, son tres personas que desde la creación del Estado, van construyendo de manera paralela una construcción que van dirigiendo del Estado y que van sistematizando también un sentimiento popular. En Chile la identidad fueron elementos aislados que fueron complementarios, pero fue una política de Estado como eje de descentralización. Y muchas veces la identidad también va de la línea de la participación política. En la medida que uno tenga posibilidad de representar, va fortaleciendo la identidad en la creación de Estado. Y Chile fue una de las líneas que no desarrolló. ¿Y entonces cuál sería la amalgama o el sustrato? Que en el fondo... Ahora hablamos de los chiles, un chile oligárquico, que tiene un Estado perfectamente ordenado, que crea una suerte de nacionalidad, de élite, y tenemos el otro chile que simplemente uno ve... Claro, si entrando en nacionalidad, en la tesis de la construcción del Estado, siempre se habla como hay que siempre, los cuatro poderes que generan amalgama. El del Estado previamente tal, el del Estado Europeo. La tesis de Ferguson, la tesis de Tilio, o incluso de Centeno. Poder político, poder administrativo, poder militar y poder de representación. Por eso habría sido chile que, si bien Chile se acerca al modelo europeo, no es, en el caso del modelo norteamericano, ninguno de los cuatro grandes desarrollos se desarrolló, solo el militar. Era un poder de Estados, evidentemente militares. En el caso de Tilio no, esa amalgama tuvo muy fortalecida un poder político y militar, independiente de la elite que esté detrás de esa administración. Pero desde la representatividad y la economía está desacoplada. Entonces, en el fondo, la amalgama fue centralización política, centralización militar, una muy buena amalgama. Y con destellos de representatividad, destellos de administración económica, pero que finalmente no lograron generar esa amalgama como el modelo clásico europeo. Si yo lo comparo, pero en el fondo está la sociología comparada, histórica, mirá el modelo europeo, que tiene las cuatro, al mismo proceso de tiempo, el latinoamericano, que tiene solamente el poder militar, y el chileno que generaba esa particularidad. Pero el elemento de identidad, el análisis, fue dejado como, y de hecho, por la misma construcción del Estado, no era un gran guiador del desarrollo del Estado, y de hecho, también lo terminó siendo una debería. Recuerda este mismo. ¿Pues solo una pregunta? Sobre esto mismo, en realidad, usted citó a Chávez Tiri, y él plantea la consolación, el éxito del modelo Estado nacional, en virtud fundamenta dos cosas. Primero, la parte de coerción, y la acumulación de capital, que es lo que usted abordó claramente en su tesis. La duda, lo que usted le dio como la patita que falta, digamos, y que parecería que en el caso de Chile sí fue distinto, o por lo menos fue más exitoso, sería la adhesión popular a ese modelo. O sea, que usted explicó, por ejemplo, y en eso hay concepto, concepto en el historiográfico, de que el roteo cívico y toda la forma de incorporar a la comunidad, aunque hayan votos que no ejercían, digamos, o que no hayan libertad para hacerlo, de algunos fue integrando grupos sociales a la identidad de lo que era el Estado. Exacto, pero no era una gran política de Estado que estaba detrás de la ley, que independiente de la ley no era una gran política de Estado, sino que se fue generando productos de las propias guías, tanto internas como externas. Eso es muy buena la verdad. ¿Alguna otra pregunta que se desea hacer a los académicos? No se va a estar al... Al ser mellado, se hubiera... se hubiera que utilizar un poco para formar la idea de su libro, de su libro, cuánto tiempo le topó, cómo se documentó, explica un... lo he visto en librería hace un libro y no voy a encontrar el libro. No creo que esté... Sí, sí. No, acá hubo. Pero ahora, con una nueva idea de... No, eso es, pero... No voy a atender. Tengo que negociar. Como escritor, y como motivarlo a un contexto de intervención público, como están saliendo ahora diferentes modelos de libros, con su experiencia y su... y... 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 y cómo recabó la... la historia misma, digamos, para transformarla, transformarla en... en un lenguaje que... que se han obligado y aceptado por... no me diría lo que va a ver en el libro. ¿Cómo fue esa construcción de ese libro? El proceso composicional... No sé, ¿se escucha? ¿Se escucha? A tranq, claro. Bien, el proceso composicional... tiene que ver con la construcción del mito. Yo abandoné la historiografía precisamente porque... porque, bueno, una complejidad normiaria... con las sospechas que uno tiene en términos ideológicos. Pero tampoco me interesaba... la cosa ideológica en sí misma, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me interesa mucho, por ejemplo, las construcciones... por ejemplo, la construcción... popular, entre comillas, de... de patrimonio. me llamaba mucho la atención... también pensé en algún momento hacer algo... yo vivía en San Antonio y yo hacía clase en un colegio que estaba al lado del crecimiento de Tejas Verde. Yo hacía clase incluso a alumnos que habían tenido a sus parientes en el campo de concentración. Y me llamaba la atención... ¿por qué no patrimonializamos? Bueno, cosa que alguna vez hizo después un equipo de Derecho Humano. Pero eso estaba total y absolutamente negado. Yo quise hacerlo, después me lateó... No, no me lateó. Fui incapaz de hacerlo porque cuando empecé a hablar con la gente que había estado detenida... no fui capaz. No pude trabajar con eso porque yo mismo no me era muy fácil ese trabajo. Entonces, quise ir a la historia más atrás. Yo estuve tratando de trabajar el tema de Derecho Humano más cercano. De hecho, había leído una novela que se llamaba Tejas Verdes. Entonces, yo decía, ¿cómo no patrimonializa? Lo divertido es que yo siempre me gusta hablar con la gente más más lateral. Un pueblo... Bueno, porque nunca estuve en centros universitarios y todo. Un pueblito chico ahí en Goyero. Y el tipo del cuidador del liceo me contaba... Me dice, oiga, ¿saben qué hay allá? Debajo del parculario hay un cementerio indígena. ¿No me di? Claro. Bueno, en general, todas esas zonas son un cementerio indígena, cultura vato, pero tú no la puedes confundir claramente con los temas de Derecho Humano. Pero ahí no pasaba nada porque nadie quería hacer nada. O sea, me refiero, ni el gobierno, ni los milijos, nadie se preocupaba de ese tema. Eso había que ocultar. Cuando yo me metí con la gente de Derecho Humano y con las presas y me hice amigo y de hecho tengo una amiga muy... No me la tuve. Sobre todo porque el daño era tan brutal. No fui capaz. No tuve esa... ¿Cómo se llama? Cuando uno tiene... Mucho culor. Y se me apareció el otro tema. Porque mi hijo me... Y ahí me empecé a meter en el... Pero como no me interesó el tema de la historia propiamente tal, lo pensé en términos actuales. Alguien que empiece a investigar para atrás. Un cabro que vive por aquí que le prestan los temas del modelismo militar. Entonces empecé a describir una manera de trabajar la historia sin querer trabajar la historia, digamos, sin ningún interés. Pero... Y ahí empecé a trabajar los personajes. Y había un personaje tipo historiador que este tipo se topa en el personaje central que es un Suche que utiliza que le encanta que es un modelista militar. Y que él empieza a trabajar. ¿Cómo se construye eso? Desde el chascado, desde la crítica, desde la sospecha. La novela es un poquito desagradable en ese aspecto porque el personaje es muy desagradable. Uno cree en nada, pelea... Y recalcí y le dice ¡Uy, no sé, güey, no se me sabe porque no había ni un galento ni vino! A ver, pues me investigo porque tuve que investigar esas cosas. Porque cuando veía la foto era todo peladito. Yo me imaginaba que era porque la energía fundamental que usaba para eso se ven a haber hecho pebre de todos los espinos, ¿sabes? Porque no sabes de haber habido problemas de la leña que todo. Se venía bien peladito en invierno. Entonces empiezo los tipos en el fondo es cómo van construyendo el tema de los uniformes. Y gracias a mi hijo que era un obsesivo, un buen aspergue, me empecé a rayar con detalles. Uno de los detalles más fascinantes es cuando mi hijo me empecé a contar cuáles eran las armas que utilizaban, los celebrados y todo. Y de repente me encuentro precisamente con el relato de un huaquero que probablemente que ustedes... Uno de los huaqueros que usted tenía. Pero los huaqueros hay que... Ojo, y eso me interesó mucho. ¿Cómo la historia la hacen los otros? Por ejemplo, el gran museo que yo conozco a la familia pero bueno, no me importa. El gran museo de pre... ¿De Cardona? No, el... Bueno, ese es el huaqueros. No, el otro huaqueros. El... el museo precolombino. Lo hizo el abuelo una amiga mía con la raíz. Y ese sí era un huaqueros pero potente. Entonces todo que el tipo compró hizo un museo con un objeto total todo comprado hacia la... desde Lepeche y todos los que han hecho... Siempre me interesó como el chascarro... la construcción de la institución desde el chascarro. Entonces era como la construcción desde el chascarro. Y realmente cómo los amateurs van... o cómo el mundo ve va construyendo, le poniendo una historia. Por ejemplo, encontró una historia fascinante. Por ejemplo, si eres quejia de la... de la librería es quejia. Desde el diario. Ah, desde el diario. Desde el diario. Sí, el... ¿Cuál diario? Claro. El diario. Es fascinante como personaje. Totalmente fascinante como personaje. Y me notaba una historia genial. Bueno, tuve muy poca relación con él porque yo me sentí responsable por alguna vez porque después leí el diario y le habían quitado toda la... porque era un tipo obsesionado con el tema. Y eso a mí me interesó. Por ejemplo, cuando él describe de manera total y absolutamente delirante de hecho cuando lo conocí lo conocí muy tarde dije no, mi novela no vale la llanta. O sea, ¿por qué tiene el personaje? Y el tipo me dice no, o lo leí de él pero lo conversé porque el tipo sabía realmente y yo me había vendido detalles porque tan tan absurdos y sabía también detalles tan absurdos como los que yo sabía. Y ahí tuvimos un encuentro muy divertido como así quién sabe más esa cosa así como un masculinoide. Entonces en tal parte estuvo la batería del coronel Fuentes porque ahí encontramos balas winches que solamente usaban los que usaban esos cañones de artillería no percutadas le sacamos el ápice y adentro encontramos como en esa roca había problemas los comunistas tenían problemas de armas y el tipo encuentra adentro de la vainilla como tenían que taponear con estopa la fórmora no tenían estopa si lo taponeaban con papel ¿qué encontraron? Un papel de diario ¿qué diario? Un diario de la época que tenía noticias de la guerra civil y de la guerra civil